La presencia del PRC hoy en esta convocatoria, ¿a qué se debe? Bueno, el PRC lleva trabajando desde el año 2020 en pedir la mejora de las infraestructuras de cercanías en Cantabria. Sobre todo llevamos trabajando en el Senado, con distintas iniciativas, en el Congreso, apostando por la financiación de las cercanías de Cantabria desde los presupuestos generales del Estado. Aquí quiero recordar que hay 25 millones para este año en los presupuestos generales del Estado. Lo último que hemos hecho, y recuerdo la rueda de prensa que dimos en diciembre, donde pedimos la comparecencia de la ministra para conseguir la moratoria, que es una decisión política del nuevo sistema ASPA digital, para permitir que se hagan las mejoras necesarias en las infraestructuras hasta que entre en vigor el nuevo sistema, que permita que no se ralenticen los trenes, como se están ralentizando porque están desapareciendo horarios, porque la gente está llegando tarde al trabajo, al médico, a estudiar, y porque no se pueden permitir eso. Hay personas que tienen que coger transbordo entre la línea Torre La Vega-Santander, Santander-Liérganes, y no llegan a coger el siguiente C. ¿Y esto qué significa? El cierre de las cercanías en Cantabria. La muerte. Si siguen empeñados en este sistema, que evita que podamos tener unas cercanías dignas en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hemos hecho ahora en el TNC? Aparte de estar aquí apoyando esta movilización, estamos trabajando, y seguimos trabajando. Por una parte, hemos pedido la comparecencia del presidente, de la presidenta de Adid y de Renfe en el Senado. Hemos hecho 32 preguntas en el Senado. Acabamos de aprobar en el Parlamento de Cantabria, y lo sabéis, una proposición no de ley a iniciativa del Partido Regionalista por parte de todos los grupos parlamentarios. Y queremos seguir trabajando. La Consejería de Industria está trabajando en esta exigencia a través de la mesa del ferrocarril. La Consejería de Industria está trabajando en contactos con el Gobierno de España para conseguir que se atienda a esta reivindicación de Cantabria. Está pasando aquí, está pasando en Asturias, pero no está pasando en el País Vasco. ¿Por qué? Es una pregunta que también nos hacemos, desde Cantabria. Consejera, pero es que se dan situaciones de que el expendedor de billetes desconoce si va a ver el tren. Se lo digo porque he sido testigo esta mañana. Soy perfectamente testigo de ello. Es tanto que las personas que a diario usan este sistema tienen un grupo de WhatsApp para avisarse unos a otros de las averías, de los retrasos, de la falta del tren. O sea, hemos llegado a esa situación. Las personas y los trabajadores que están en las taquillas, que están en las estaciones, no saben qué decirle a los usuarios porque no tienen explicaciones. El tren se para y no funciona más. Y no sabemos qué hacer. En cualquier caso, la consigna que más se repite en esta concentración es que no saben más cercanías. No sé si eso encaja con el discurso del PRC. Bueno, lo que encaja con el discurso del PRC es hora del AVE y es hora de mejorar las cercanías de Cantabria. Una cuestión no es incompatible con la otra. Los fondos europeos subvencionan el AVE a Cantabria. Los presupuestos generales del Estado, vuelvo a repetir, tienen 22 millones para las cercanías en Cantabria. Por lo tanto, exijamos y reivindiquemos lo que nos corresponde. Nada más, todo lo que se está diciendo ahora del deterioro de servicio, de la falta de atención, de que han pasado 10 años sin renovar las máquinas, sin renovar las vías, todo eso no es incompatible con que estemos haciendo o reivindicando las obras de la AVE. Os voy a leer la nota de prensa que hemos hecho para este acto. Gracias.